El Día Mundial del Medio Ambiente también fue parte de las actividades en las instituciones públicas. Aquí los estudiantes recibieron una charla previa a la plantación de arbolitos de diferentes clases. Para ellos es importante fortalecer el medio ambiente, ya que es muy fundamental para el ecosistema. Cuiden un arbolito, porque el día de mañana no va a purificar, no va a servir la sombra, el aire. Ahora con ese calentamiento global ya andamos buscando una sombrita, entonces hay que incentivar al niño para que cuide un arbolito y sepa que no solo ellos, sino que también la gente adulta. Las riberas de los ríos de la zona fueron algunos de los puntos reforestados. Los pequeños con mucha motivación se unieron a esta actividad. ¿Cómo te sentís andar acá? Bien. ¿Por qué? Porque andamos ayudando al medio ambiente. Personas de la comunidad, los guarda-recursos y la Policía Nacional Civil también fueron parte del Día Mundial del Medio Ambiente. Ellos aseguran que es bueno orientar a los estudiantes sobre la importancia de los recursos naturales. Han dado varios agentes a varias escuelas y siempre apoyando la misión, que es protección a las personas y igual colaborar con lo ambiental. Las personas de esta comunidad en Santa Rita del municipio de San Francisco Menéndez han demostrado que no es necesario pertenecer a una institución para ayudar al medio ambiente. Desde Canal 16 para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas.